Hola, hola amigos de Acaballo. Hola, hola amigos de todo Costa Rica. Gracias por permitirnos nuevamente ingresar hasta la pantalla de sus hogares. En este su programa Hablemos de Caballos y Más. Con todo un resumen de lo que fue el domingo anterior en la Guásima de la Juela, la Copa Nacional de Caballos. Conmigo nuestro amigo José Arturo, gran conocedor y organizador de lo que es el arte equino en Costa Rica. Y vamos a llevarle una hora completa de un resumen de todo lo que vivimos ese día, mi amigo José Arturo. Un gusto estar hoy por acá de nuevo y más que agradecido con usted y con Radio Puerto, es con el público en general, los caballistas, los montadores, todo el mundo, ¿verdad? Porque sí, muy satisfecho con lo que fue esta sexta fecha. Yo considero que con esas imágenes vamos a dar inicio a todo lo que fue el evento de caballos trotadores. José, qué eventazo tuvimos el domingo pasado, qué calidad de caballos, qué gran participación de grandes jinetes a nivel nacional. Es correcto, demasiada buena fecha, muy nutrida lo que fue la participación en los trotadores, excelentes caballos de todo el país. Como esta fecha era de la zona de Guanacaste, por X motivos no se pudieron hacer en Liberia, pero vinieron, vinieron a participar y creo que se fueron más que satisfechos con lo que es la Copa. Yo creo que lo que acabas de recalcar, muy importante, mucha gente de la zona de Guanacaste se desplazó propiamente ese día a darse una oportunidad porque ya se nos acerca la gran final de Copa Nacional y entonces pues la gente quiere darse esa oportunidad, no quiere quedarse por fuera y como lo podemos ver, ejemplares como este que estamos viendo en pantalla que vinieron a decir presente en esta Copa Nacional a dar trabajo de primera calidad. Sí, sí, correcto, ahí vemos al señor Rómulo Bonilla, un excelente hacedor montador con gran trayectoria a nivel nacional, ¿verdad? Y sí, súper contento, caballos de Cartago, Guanacaste, el Caribe, vinieron varios caballos de lo que fue Puerto Viejo, Guaples, de Quirres, Puriscal, de todo el país y muy, muy contento. De hecho, ahí vemos un muchacho de Puriscal con su caballo, el señor Ernesto. Que es una participación increíble y también pues vale la pena recalcar la presencia femenina en este evento, gran representación de esta señora de a caballo que vino a hacer un trabajo y creo que quedó clasificada entre las cinco, ¿verdad? Sí, es correcto, ahí la vamos a ver más adelante con su quinto lugar. Incentivar a todas las mujeres que se animen a participar con nosotros. En esta fecha, de hecho, tuvimos la presencia de dos mujeres, hemos tenido la presencia, perdón, de unos niños y niñas que se han animado y este es el futuro, ¿verdad?, de la Copa. Sí, viene siendo, pues, dándole oportunidad a cualquier persona de diferentes edades que se animen a participar en estos eventos que son sin límite de edades, sin límite de sexo y pasar una experiencia bonita y, pues, aquí a continuación viendo ejemplares de primera calidad. José, qué hermoso caballo, José, nos presentó este muchacho y qué buena participación. Sí, ahí tenemos al señor Diego Fonseca de San Ramón de Tres Ríos, él es, de hecho, si no me equivoco, todavía es el que tiene más caballos clasificados, tiene como seis, si no me equivoco, para la final. Este, es un gran hacedor. Yo creo que la participación, la oportunidad que ha tenido estas ediciones de Copa Nacional de ir dándole oportunidad, evento tras evento, para poder llegar a esa gran final, José, que vamos a tener en diciembre y que esperamos también un evento muy importante que viene a futuro. Hablarnos un poco de lo que viene en lo que es Copa Nacional. Sí, bueno, nos falta la última fecha, todos los días me llama gente preguntando que dónde va a ser y este que el otro. Estamos por definir el lugar, si va a ser en el Valle Central, sábado 30, sábado 30 de octubre, si Dios lo permite, este lugar por definir. En estos días estaremos, este, diciendo el lugar y vamos a tener una presentación, es una presentación, no es competencia, de potros, de una de las ganaderías, este, que, que nos acompañan. Vamos a tener alrededor de cuatro o cinco potros jalados para que la gente vaya viendo un poco de lo que vamos a tener en la final también, ¿verdad? Que para la final, el domingo 12 de diciembre, si vamos a tener las categorías de potros, potrillos, potras y potrillas, que, que va a ser todo, toda una innovación en, en lo que es esta copa. O sea, vamos a ampliar más el menú, como quien dice popularmente, para que más personas puedan ir a participar de esta Copa Nacional, donde, pues, van a tener más oportunidades de llegar a esas grandes finales y todo eso. Y vienen proyectos muy importantes con Copa Nacional a partir del próximo año, que, pues, de antemano estamos, eh, ya motivando a la gente para que participen en este tipo de eventos, donde, lo decíamos anteriormente, son caballos que, inscritos, no inscritos, a todos se les da la oportunidad, eh, y que pueden llegar a participar de una manera, eh, abierta y darse el chance, y, pues, lo más, lo más importante, José, es sacar los caballos, disfrutar un poco el ambiente, que hace días no lo vivimos, y, como vemos, llegaron caballos como este, que estamos viendo en pantalla, caballitos muy bonitos, muy bien presentados los jinetes, eh, gente, pues, haciendo su esfuerzo, pues, para llegar a esa gran, tan afinada, o esperada final. Sí, sí, es correcto, de hecho, es, esa es la motivación de todos los montadores y presentadores, este, de estas fechas anteriores, llegar a la final, estar en esa final, porque ha sido muy, muy bueno el, la promoción que ha tenido, el, la participación, este, ayer viendo las estadísticas, llevamos 580 y algo de caballos, como 584 caballos en toda la copa, o sea, esto, creo que esos números nunca se han visto en ningún tipo de campeonato en Costa Rica, y, eh, es de sentirse orgulloso, porque esto es gracias a todos los patrocinadores, los caballistas, Radio Puerto, Tico Topes, este, de, de que nos han ayudado para que esto esté en el nivel que está, ¿verdad? Sí, ejemplares de muy buena calidad, eh, nos, nos decían mucho en los comentarios en vivo, porque tuvimos una transmisión de casi 6 horas, eh, el domingo pasado, mucha gente nos llamaba y nos decía que tal vez la luz que el escenario tenía, pues, eh, afectaba un poco a algunos caballos, eh, de hecho que algunas personas nos dijeron, quitemos la luz, pero la verdad es que había que darle igualdad, hubieron caballos que trabajaron bien con la luz, y pues no pudieron hacerlo con la luz, yo creo que, José, eso es adaptación del caballo y tiene que adaptarse a cualquier ambiente que tenga. Es correcto, es correcto, de hecho, cuando, digamos, como por el caballo que vemos en pantalla, 9, 10, media competencia, o el caballo número 15, este, algunas personas me dijeron, este, hay que apagar la luz y esto y que lo otro, no se puede, no se puede, todos los caballos. ¿A qué haces las condiciones? ¿Iguales a todos? Exactamente, como en un partido de fútbol, cuando empieza a llover, si llueve, todos se mojan, y es igual el barro va a ser para todos. En este caso, la luz se inició, si hubiera sido en el primero o segundo caballo, yo lo hubiera analizado un momento y hubiera optado por apagarla, pero sin embargo, para muchos caballos, como los vemos, no afectó, pero para algunos sí, tal vez porque no estaban acostumbrados a eso, pero tampoco la podíamos apagar porque se iba a ver mal, unos trabajan con luz y otros sin luz, igual con el tema de sonido, igual con el tema de la burucha, que ahí vemos que algunas personas dijeron que el caballo se resbalaba con burucha, pero la tabla completamente seca, la burucha bien seca. Se podía hacer el cambio, se podía echar arena, pero cuando empezaban los replicadores, no en el momento de los trotadores, porque iban a trabajar en desventaja de los animales, entonces no era justo, esa es la palabra. Mi amigo Diego Zurdo de Limonal, haciendo una excelente participación, un muchacho joven que empieza a meterse ya en lo que es exhibiciones y todo eso, y más adelante pues vamos a ver los resultados que obtuvo él con este hermoso en el plan. Ya hay Raúl, pero cada día veo mejor los animales de su finca. Claro, desde que uso los alimentos de fábrica y concentrados del sur, los resultados son mejores y los nutrientes que poseen me dan mejor producción. Aumente sus utilidades, con un rápido crecimiento y una mejor condición corporal con fábrica y concentrados del sur. Los beneficios que nuestro alimento le ofrece son la solución definitiva para que sus animales tengan el mejor peso. Contáctenos al 2770-3701, WhatsApp 8978-1775. Distribuimos en todo el país, por calidad, servicio y precio. Fábrica y concentrados del sur. Bueno, propiamente, con el encargado de este excelente evento, mi amigo José Arturo de Eventos Poliscaleños, hoy en micrófonos, pues seguimos viendo los ejemplares que tuvimos el pasado domingo por allá, donde tuvimos pues una asistencia regular, diría yo, con todas las medidas de seguridad, como lo manda el Ministerio de Salud, mi amigo José, y podemos ver cantidad de caballos de primera calidad. Sí, claro, de hecho fue una fecha muy interesante en todo sentido. Nos llegó casi igual de cantidad de caballos que la fecha anterior en San Carlos o en Aguasima, la otra que había sido, pero un poquito menos de público, pero se vio mejor porque se mantuvo más el orden, más los protocolos, etc. Entonces, de ahí muy interesante, de hecho, eso es casi que preparándonos para las cosas que vienen a futuro, esta última fecha, repito, como lo dije antes, va a ser muy interesante, esperando en Dios una negociación ahí para que sea una última fecha, como un cierre espectacular, un lugar súper lindo, ahí pronto les diré más detalles de dónde ir a hacer, esperando en Dios que todo salga bien. Igual con el nombre de la copa, que se nos une una gran empresa de la zona de La Juela, como es Alimentos Tizate, en Turrucares de La Juela, va a ser nuestro patrocinador principal. Entonces, desde ya el anuncio, para que todo el mundo nos tenga en cuenta con este nombre, de hecho se va a llamar Copa Nacional Tizate, prácticamente desde hoy, desde hoy iniciamos con ellos. Hoy tenemos en pantalla participación de los amigos alcaldeños, ahí tenemos al famosísimo pariente, y qué importante recalcarles los amigos televidentes, las buenas expresiones, los comentarios que se escuchan fuera de ese escenario, José, y no es porque estés aquí presente, de la excelente labor. Yo creo que Eventos Puriscaleños ha venido a darle un giro a la hípica en Costa Rica a mil por hora, José, porque si lo vemos ya la Copa Nacional Tizate, a futuro, ha venido, ¿qué te digo, José? Ha venido siendo, si no, en el raking de fama a nivel nacional, como asociaciones, pero un evento que ha venido siendo muy, muy, muy marcado y muy seguido por los grandes ganaderos en Costa Rica. Sí, sí, de hecho tenemos grandes ganaderías que nos están siguiendo, que están llevando sus caballos, tenemos patrocinadores nuevos, como es esta ganadería Villasueños, tenemos a Arturo Quirós, con ganadería Magdalena, de Aero Magdalena, también tenemos a Ganader A.B., tenemos a Aras E.B.V., tenemos a Aras Uriel, tenemos a Lleguada, de nuestro amigo Diego Mora, Aras Farabachi, no sé si se me queda alguno de momento, pero son ganaderías que nos han ayudado mucho en patrocinio, en imagen, en llevar sus animales a participar, ¿verdad? Han creído en lo que es la Copa. Bueno, ahora a continuación vamos con las palabras de los señores jueces para indicar cuáles fueron los caballos clasificados. Acá en este momento tenemos cinco ejemplares, nos falta un ejemplar. Nosotros vamos a dar en este momento tres caballos que van a ir por un minuto a la tabla, tres caballos que van a ir por un minuto a la tabla, por cuarto y quinto lugar. Esos tres caballos van a ir por un minuto a la tabla, por el cuarto y quinto lugar. Los caballos que van a ir por el cuarto y quinto lugar son en este caso Sultán, Lima y por ahí nos queda el otro Espiga. Espiga es la yegua también que van a ir, de manera que en el que ingresaron van a venir por un minuto a la tabla. Ahí está el cuarto y el quinto lugar. Los otros tres caballos que no menciono que están en pista son los caballos que están colocados del primero al tercer lugar. Ahora con todo el gusto lo vamos a anotar y lo van a poder ir. Pero de momento vamos con los tres caballos que acabo de mencionar que van un minuto a la tabla para definir el cuarto y el quinto lugar. Ok, de momento se viene a la tabla en este momento que creo que está más fácil de ring Espiga. Dejemos a Espiga, don Leonardo. Don Leonardo. Ok, ¿con cuál iniciamos? Con la muchacha. Porque el orden en el que ingresaron. Jennifer, un minuto tiene la tabla para ir por el cuarto o quinto lugar. Un minuto en tabla. Aquí vemos, de hecho, la disputa entre los tres caballos para sacar el cuarto y quinto lugar. Aquí vemos a la muchacha Jennifer, de hecho ella es de Puriscal también, la primera vez que presenta su caballo en la Copa, pero muy buen trabajo, de hecho se le vio su gran experiencia, ¿verdad? Sí, a mí en un personal pues me encantó ver a esta ama llegando entre los finalistas y vemos a este hermoso ejemplar, José, hablarnos un poco de este caballo. Este caballo es muy lindo, un caballo chorreado, se me olvida el nombre ahorita, pero este muchacho es de San Ramón, es del hijo de Chito Cubero. Sí, de la descendencia de los Cuberos, sí, 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 con gran trayectoria y experiencia también, muy lindo caballo. Sí, un caballito que trabajó súper bien y que difícil les tocó a los jueces. A mí me gustó mucho también la participación de este muchacho, un muchacho muy bien sentado, posee un caballo en su morfología, un muñeco, verdad, también. Muy lindo, su medra, sus aperos, todo, verdad, muy bonito, en realidad. Bueno, vamos a ver la decisión de los jueces en esta disputa de estos tres hermosos ejemplares. Ok, compañeros, vamos a empezar con este caballo, con este caballo de nombre Sultán, es uno de los caballos que quedó en el quinto lugar, un caballo que trabajó bien, de pronto, creemos que nos gustaría verle un poco más de energía, pero es un caballo que en los dos minutos de tabla y ahorita en el último minuto se comportó bien, un caballo digno de un quinto lugar. Esta yegua espiga de pronto me regala una muy buena suspensión en su tren posterior, nos queda bebiendo un poquito, me gustaría verle más en el anterior, es una yegua que le falta un poquito más de posterior, hay que trabajarle un poco más de posterior. Esta yegua tiene una excelente energía, le critico un poco que ella se toca, se toca los cascos adelante, este es un caballo de nombre Alverán, creo que es un caballo que vino de menos a más, al principio empezó un poquito ahí trancando un poco, pero fue un caballo que terminó comportándose bien y regalándonos el tiempo de suspensión que se pide un caballo trotador, es muy importante que ustedes entiendan que se ocupa el tiempo de suspensión, y este caballo, el caballo con mejor tiempo de suspensión, con la energía más buena, pero de ahí se nos abre un poquito el caballo atrás, pero hoy le alcanza con todo y eso para ganar un digno primer lugar. Muchachos, felicitaciones, excelente el trabajo, muy difícil, hay mucho por trabajar en esta categoría de caballos trotadores, compañeros, a todos los jinetes hay mucho trabajo por hacer, se quedan caballos excelentes por pequeños detalles nomás, si ustedes lo vieron por ahí. Estos fueron los cinco primeros lugares, este, grandes caballos, los mejores de la fecha, tenemos a Rosillo Tac en el primer lugar, en el segundo lugar Aldebarán, en tercer lugar a la yegua AB Lunera, este, en cuarto lugar tenemos la yegua Espiga de Oro y en quinto lugar el caballo con el nombre de Sultán, este, grandes ejemplares en esta, en esta sexta fecha. Bueno amigos televidentes, seguimos con lo que fue los caballos repicadores, donde tuvimos el pasado domingo un sinfín de ejemplares de muy buena calidad. Sí, sí, definitivamente la categoría de repicadores, este, se las trae como quien dice, es donde hemos visto que el público se mete con los caballos, se mete con los montadores, silban, gritan, se animan, este, son unos caballos más enérgicos y de muy, muy buena calidad, entonces, ya, el público se alegra definitivamente, ¿verdad? una de las cosas interesantes de recalcar, es la tensión que se vive tanto para la afición como para el jinete en esta etapa, porque todo mundo, José, está como quien dice, metido, como quien dice, debajo de esa tabla, esperando ver qué escucha, qué oye, y pues obviamente la concentración de los jinetes, en este caso, creo que es mi amigo Mayrena, que está por ahí con ese hermoso ejemplar, totalmente al 100%, pues para poder clasificar a la gran final que nos espera en esta Copa Atizate el próximo diciembre. Sí, 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 es correcto, de hecho, no sé si lo notan un poco, de las casas, que la tabla la corrimos, ya para la etapa de repicadores, la corrimos un metro para adelante, entonces ya la luz no da directamente en la cara del caballo, si no venía más por encima del montador, entonces se le puso un poco de arena también para que trabajaran mejor, no se podía hacer en medio, estaban trabajando los trotadores, pero sí cuando se pasó a los repicadores. Qué hermoso ejemplo montado por este caballero de a caballo, ¿verdad? Sí, sí, claro, ahí vemos al señor Rómulo Bonilla con su gran presentación, ¿verdad? Toda una tradición en Costa Rica, en Costa Rica el señor Rómulo y dijo presente en esta Copa Nacional, pues para que cada uno de ustedes en este amplio resumen, pues viva con nosotros todo lo que aconteció muy a pesar de que estuvimos casi seis horas conectados en directo, pues transmitiendo el evento, pues esto es parte del resumen, ya más clarito para que ustedes se den una idea clara de cómo fueron los acontecimientos y cuáles fueron los caballos que quedaron pues como triunfadores a esa gran final. Sí, 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 es correcto, de hecho ahí vemos a los jueces y como quien dice que no le pierde segundo, este, el trabajo de ellos es muy, muy fuerte, de verdad, este, sigo alabándonos porque no es fácil, más en una categoría de estas que, este, con caballos tan iguales y de muy alta calidad y me imagino que cuesta mucho tomar estas decisiones. Sí, sí, y mira, a la hora de, pues vos ver los movimientos o el ejercicio de los caballos, hay caballos que, pues la gente tal vez se emociona más porque le da más duro a la tabla y todo eso, pero es donde lo decís anteriormente, es donde el juez tiene que ver si el caballo está muy abierto atrás y anda bien en anteriores, en posteriores, todo lo que el juez valore y clasifica para poder dar esa, ese veredicto final, diría yo propiamente, pues lo vemos, ese ejemplar, como te dije, me encantó, me encantó, caponcito, me parece muy, muy bien metido y dando un espectáculo de primera. Sí, sí, ahí tenemos a este muchacho, este, primera vez en la copa y gracias, más bien agradecerle la distancia, que confió y salió contento con las presentaciones que hizo. Ahí muchas veces cuando estábamos en las transmisiones en vivo, dejábamos el sonido ambiente, cómo se disfruta, José, esa tabla, el pa, 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 la gente lo vive, la gente se emociona, la gente se mete en esos movimientos, vimos caballos muy concentrados también, en este caso vemos qué morfología de caballo más bonita, estamos viendo ahorita qué cuello de caballo más bonito y como los grandes, la gente despidiéndose, quitándose el sombrero, dándole reverencia al público, pues para aún más, hacer más bonita esa actividad. Sí, sí, eso es parte de la educación del montador, diría yo, y de respeto a las personas que lo están viendo y que le aplauden su gran trabajo. Vemos este otro hermoso ejemplar montado por este caballero, qué espectáculo, qué montón de caballos bonitos, interesantes, este pinto también, me gustó mucho su participación, montada por este joven y pues de la mano, todo va en la, llámese morfología, llámese presentación del jinete, llámese movimientos, todo es para calificar de la mejor manera y pues pulsearla como quien dice popularmente para la gran final del diciembre que es el propósito primordial, pienso, de cada caballista a la hora de ir a participar en cada fecha. Sí, sí, de hecho ahí vemos a este muchacho tratando de meter su caballo, muy bonito, muy bonito aperado, lo anda muy lucido, ¿verdad? y excelente trabajo. Sí, a mí me llama mucho la atención este caballito con esa pechera, con esa riendita, con la cabezada, igual el caballo si lo vemos por detrás es un muñeco, ¿verdad? estamos viendo en imágenes unos cuartos exquisitos y vemos este otro en plan, me gusta, me gusta como el cambio ese tipo de caballos a la tabla, serenitos, ve que espectáculo ya para hacer sus movimientos. Sí, este señor es de la zona puriscal, el señor Alonso Valverde, con una yegua muy bonita, aquí haciéndole ejercicio excelente, ¿verdad? Decían los amigos de allá por Grifalto de Puriscal el día que estuvimos por allá en unas grabaciones, si no la zona donde hay más caballos trotadores y replicadores en Costa Rica se puede llamar que Puriscal es el fuerte en caballos de tabla. Yo diría que sí, de hecho yo no soy de la zona de Puriscal pero cuando llegué hace tres años y medio a vivir a Puriscal me di cuenta que en Puriscal desayunan caballo, almuerzan caballo y cenan caballo ahí antes de la época que estamos de pandemia este todos los fines de semana una o dos exhibiciones de caballos y con esas imágenes entonces vamos a un pequeño corte comercial ya hay Raúl pero cada día veo mejor los animales de su finca claro desde que uso los alimentos de fábrica y concentrados del sur los resultados son mejores y los nutrientes que poseen me dan mejor producción aumente sus utilidades con un rápido crecimiento y una mejor condición corporal con fábrica y concentrados del sur los beneficios que nuestro alimento le ofrece son la solución definitiva para que sus animales tengan el mejor peso contáctenos al 2770 3701 whatsapp 8978 1775 distribuimos en todo el país por calidad servicio y precio fábrica y concentrados del sur les habla la doctora jana diermisen rodríguez les esperamos en su programa vida y salud todos los jueves a las 10 de la mañana por radio puerto tv la forma diferente de hacer radio ahí vemos de nuevo al señor este paulo herrera está haciendo su presentación en los replicadores excelentes caballos repito excelentes caballos los que llegaron este a esta sexta fecha en todas las categorías pero en replicadores en especial muy muy lindos y muy bien presentados ejemplares de primera calidad y aquí vemos al señor Mesa este y vemos al señor este y mesa con la yegua sakura una yegua muy enérgica como quien dice pasa a chote verdad pasa a chote una yegua que pues obviamente llegó a hacer lo suyo a trabajar pues creo que los movimientos frontales de ese ejemplar pues marcaron mucha diferencia y vemos este bonito ejemplar también montado por este caballero de caballo que vino a hacer una excelente presentación también si si es correcto muy muy bonitos caballos los que llegaron este quería sacar un segundito para este saludar a un gran amigo allá de la zona de de carrillos de poas a jose que tiene un bar que es patrocinador bar restaurante este bohemia él es el que nos el que nos ayudó con todo lo que es la vestimenta para los jueces y todo lo que es este la gente que nos colabora en la copa nacional tizarte si si claro pues agradecerle a todos los patrocinadores de este gran evento en realidad y vamos al famoso palentico que se nos vino desde allá desde San Carlos a dar una de esas presentaciones tan buenas como él le gusta y nos tiene acostumbrados a dar es correcto y en su especialidad los caballos replicadores este excelente presentación bueno y vamos ahora a ver con los jueces cuáles fueron sus resultados vamos a a decirles que en este momento van a ingresar seis ejemplares ok dentro de los seis ejemplares vamos a llamar a Sakura Esperado Gladiador Tornado Bailarina Tornado y Chispa y ahorita les vamos a dar las posiciones ok estamos de acuerdo esos seis ejemplares que ingresen a la pista y pues bueno vamos a ir ahorita con un detalle bastante interesante entonces compañeros por acá esos son los ejemplares que llegan ahorita en este momento a el ring ok estamos esperando nada más que ingresen los seis ejemplares solo vamos a disputar quinto lugar los demás lugares todos estarían entregados solo quinto lugar y primer lugar más bien quinto lugar y primer lugar son lugares que se van a disputar y después ahí los demás lugares están entregados este caballo junto con esta yegua son los que tienen que ir ahorita en este momento que estamos hablando ahí vemos estos caballos que son los que van a definir el quinto lugar este de tres caballos que fueron muy similares ahora vamos a ver cómo se expresan en este minuto y qué decisión toma el juez una decisión que pienso no va a ser fácil porque son caballos muy similares todos ¿verdad? sí caballos con un ejercicio casi que al 100% donde pues qué interesante cuando vemos la concentración de los jinetes pues tratando mira el minuto más tenso diría yo sí es correcto y también pasa que tal vez en los dos minutos este se expresó mejor que en este momento digamos como está pasando ahí que se les ordenó un poquito ¿verdad? entonces no sé tal vez también pero es parte es parte de la competencia es parte de la competencia porque todos tienen la oportunidad al mismo tiempo y como lo decías anteriormente tal vez tuvieron su participación actuaron de la mejor manera aquí ya vienen a otra un segundo aire diría yo ¿verdad? es correcto y pues igual forma un poco se puede haber desconcentrado pero vemos que pues todos los jinetes tratando de hacer su trabajo a la perfección para pues tener los mejores resultados en este evento creo que con esto vamos a las decisiones de los jueces para escucharlos qué fue lo que ellos se refirieron a este punto compañeros decirles que estamos ante tres excelentes ejemplares hoy en el minuto ahorita el caballo voy a hablar de las situaciones el caballo con la mecánica más linda para un repicador este pero fue el caballo que más se bailó fue el caballo que más se bailó en la tabla que más discutió esta yegua también a pesar de que tiene una muy bonita mecánica se mueve bien pero es una yegua que también trabajó partida de manera que me quedo en el quinto lugar con este caballo que fue el caballo de alguna forma sin que me guste más la mecánica pero fue el caballo le critico que se remete mucho pero fue el caballo que el minuto trabajó por incompetencia de manera que este es el caballo del quinto lugar y estos dos excelentes ejemplares a seguir trabajando excelente caballo me gustó más al principio que ahora pero bueno a seguir trabajando ok ahí tenemos quinto lugar ok el cuarto lugar el cuarto lugar esta yegua que tuvo este don Alonso una yegua que trabajó muy constante que lo hizo muy bien y yo creo que es una yegua meritoria de ese cuarto lugar el tercer lugar el caballo de este muchacho un caballo que a pesar de ser un caballo joven lo sentí comportarse como un caballo bien un caballo adulto y en estos dos caballos que están acá vamos a ir un minuto a tabla por el primer lugar compañeros están ustedes esto es un yeguón y esto es un caballo que me encantó la forma de trabajar compañeros en un minuto para que esto se ponga todavía más emocionante ustedes tienen la misión no yo ustedes se van a encargar de darse su primer lugar ahora vemos estos dos este bueno un caballo y una yegua disputando el primer lugar ahí vemos en orden a como entraron participando ahí vemos a este caballo con un hombre esperado haciendo su presentación de un minuto este antes de ver la yegua caballo con un fondo increíble muy bien metido en lo que hace muy bien alineadito y también pues vamos a ver un poco lo que fue la participación de el ejemplar que sigue a continuación donde creo que fue una decisión muy dura de parte de los jueces porque al final de cuentas dos ejemplares de pura 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 calidad pura pimienta lo diríamos popularmente si si ahí vemos al señor Steven Mesa este presentando esa yegua Sakura una yegua muy muy enérgica este pasada pasada de mecha como quien dice este unas elevaciones este exageradas para ser replicadora y este muy muy bonita ahora vamos con lo que fue la premiación y la decisión de los jueces compañeros nada más ya habíamos dado tercer lugar nos queda solo dar lugares en estos dos ejemplares ustedes lo a pesar de que esta yegua que está en esta posición en este momento arremete un poquito igual que el caballo del quinto lugar la mecánica con la que ella hace el ejercicio a mí me gusta muchísimo y por eso le otorgo el primer lugar a esta preciosa yegua y el caballo excelente en segundo lugar pues ahí ustedes tienen las posiciones realmente estamos ante excelentes cinco ejemplares igual llegaron más de una excelente categoría hoy creo que una de las de las categorías más reñidas hoy pues bueno felicitaciones a todos los que hoy se dieron cita en esta excelente fecha de la copa de caballos trotadores y repicadores y así quedó la tabla de posiciones con la yegua en primer lugar de nombre de Sakura en segundo lugar el caballo esperado en tercer lugar este AQM gladiador de Magdalena en cuarto lugar la yegua bailarina y en quinto lugar el caballo con el nombre retornado excelente y felicitaciones a los dueños de esos animales muy buenos ejemplares ok este caballo es un caballo ya muy conocido en el país sabe leyenda es un caballo trotador aquí lo llevan en un en una reunión en un pasaje español ahí lo podemos ver que fue la exhibición que dio Pablo con motivo de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de los Países de Centroamérica un caballo hermoso verdad con un una exhibición de primer nivel para deleite de todos los presentes esta tarde aquí en Rancho San Miguel y todos quienes nos sintonizan a través de los programas que presenta Radio Puerto sobre las tradiciones equinas de nuestro país claro que sí claro que sí aquí lo que vemos es el asunto de la mecánica de los caballos la doma y como los caballos de acuerdo a la capacidad de su jinete ellos pueden darnos más de lo que nosotros esperamos verdad un animal con una doma ya consumada un caballo y un jinete mostrando madurez mostrando un binomio de excelente complementación verdad se complementan de una forma extraordinaria y esa es la exhibición que nos está dando esta tarde noche Pablo Herrera con su caballo A.B. Leyenda una excelente exhibición ok ahí viene la reverencia el saludo eso es doma eso son horas eso es trabajo verdad de ambos del binomio siempre hay que hablar del binomio porque eso es en equitación es un equipo excelente excelente eso verdad eso lo hace a uno emocionarse salirse de de lo que está conversando porque lo disfruta esa es un poco de doma clásica aplicada a un caballo iberoamericano con el trabajo persistente consistente de su jinete de su domador de su entrenador y la respuesta de un buen caballo un excelente una excelente exhibición esta tarde el público está muy pasivo creo que esto merece un fuerte aplauso este trabajo de Pablo Herrera con este caballo A.B. leyenda es de reconocerse de aplaudirse estos son horas de trabajo esto es empeño dedicación trabajo respuesta del animal a lo que su jinete quiere y así se conforma un excelente binomio que es lo que estamos viendo esta tarde de nuevo un fuerte aplauso para Pablo y leyenda excelente Pablo muy bien muy bien muy bien yo sé las horas lo quiere subir claro él quiere subirlo ahí ok aquí vamos a lograr ver la versatilidad del caballo que producimos en Costa Rica el caballo costarricense de paso el caballo iberoamericano como este caballo pasa de un manejo de doma clásica a lo que nos gusta a nosotros de nuestro país un caballo trotando en Piaf reunidos y véanlo como sin mostrar un ninguna pelea ni en la boca ni en su accionar Pablo logra cambiar de una de una rutina de doma a otra y el caballo responde un fuerte aplauso bueno después de ver esa gran exposición de ese caballazo de nombre leyenda José Arturo que creo que es un deleite para cualquier persona y gracias a la producción de Radio Puerto TV pues por enseñarnos ese hermoso ejemplar vamos a seguir con esta otra etapa de este gran evento sí ahí vemos a los muchachos de Macho Ring ahí vemos a Fanta vemos a Macho de la zona de Zarcero este a todos a Hany a este señor de Monteverde el famoso Talilo también que nos acompañó por ahí un poquito verdad gente de gran experiencia José Arturo que vinieron pues a empezar esos 12 minutos propiamente verdad 12 minutos exactamente ahí vemos también al señor Diego Fonseca este que nos ha acompañado casi todas las fechas es uno de los montadores que tiene este más caballos clasificados a la final de hecho esta semana pienso actualizar eso y estarlo pasando como vamos con todas las estadísticas este para llegar a esta última fecha y luego a la final yo creo que esa gran final si no tiendo a equivocarme va a ser una participación increíble por pues la gran cantidad de personas que están esperando ese día pues para irse a mostrar en esta Copa Nacional que al final de cuentas creo que es uno de los eventos sumamente importantes en Costa Rica para lo que es la hípica nacional si, si es correcto en este momento después de esta sexta fecha tenemos este 26 caballos 26 caballos tenemos clasificados hasta el momento por categoría o sea estamos hablando que son este 104 caballos hasta el momento después de la séptima fecha pasaríamos a 124 caballos y y tenemos una gran sorpresa de los caballos jalados también que vamos a tener ese día por ahí es correcto este ahora en la séptima fecha vamos a tener la invitación de unos potros ahí de una de las ganaderías van a hacer una presentación para que vayan viendo de qué se trata la final con los potros jalados yo creo que vamos a ver qué dijeron los jueces en esta primera etapa ok en esta etapa lo que hacemos es clasificar y vamos a clasificar cuatro animales para la siguiente ronda ya hay Raúl pero cada día veo mejor los animales de su finca claro desde que uso los alimentos de fábrica y concentrados del sur los resultados son mejores y los nutrientes que poseen me dan mejor producción aumente sus utilidades con un rápido crecimiento y una mejor condición corporal con fábrica y concentrados del sur los beneficios que nuestro alimento le ofrece son la solución definitiva para que sus animales tengan el mejor peso contáctenos al 2770 3701 whatsapp 8978 1775 distribuimos en todo el país por calidad servicio y precio fábrica y concentrados del sur ahí tenemos al segundo grupo al segundo grupo de machos ring vemos al señor Alfonso Rojas a Esteban Madrigal al señor Alonso Valverde que nos presentó un potro muy nuevo que nos están empezando y ya haciendo sus primeras armas con caballos renombre y vemos también que pasó el señor Macho Novoa de la dinastía de los Novoa como decimos en un grupo de whatsapp que tenemos por ahí un señor con gran trayectoria grandes caballos campeones ha hecho etcétera verdad un señor de a caballo todos esos amigos de apellido Novoa que también encontramos a su hermano ahí por la zona de Cañas pues un cordial saludo de parte de eventos puriscaleños y hablemos de caballos y más a estos a estos viejos diría yo José Arturo que siempre hacen su aporte y van dejando enseñanza día tras día pues para ir dejando algo reflejado para que aprendan esos jóvenes que están a la par de ellos siempre aprendiendo y dando un buen aporte a la hípica que caballazos que caballazos me llamó mucho la atención como mucho montador también va midiendo el tiempo para cuidar el aire de su caballo de hecho ahí fue muy notoria la experiencia de este señor macho no boa cuidó el caballo lo cuidó lo cuidó y como quien dice gallo viejo con el ala mata porque lo esperó al final lo sostuvo y terminó como como cualquier otro caballo hubiera querido terminar verdad si si eso es pues obviamente experiencia hace muchos años de andar en esto de lo que es la hípica y aparte de eso pues también pues no podemos dejar de lado a los jóvenes participantes los que se inician que también pues hacen un aporte importante y que dicha que bueno que tenemos los viejos de antes para que le enseñen a los jóvenes y esos jóvenes con ganas de aprender para ir puliéndose poco a poco y hoy por hoy muchos de ellos pues ya llevan el sustento a su casa por medio de lo que son los caballos jueces si si es correcto y también vemos el caballo de nuestro amigo Danilo Argueas primera vez en la copa también bueno yo creo que con esto vamos a la clasificación o a la decisión de los jueces en este momento estos son los otros cuatro clasificados que vendrán en un grupo de ocho animales para escoger los cinco primeros de esta tarde por favor alguien que anote los números entonces ustedes salen vienen las hembras y posteriormente venimos ya a el hit final de acuerdo gracias y ahora vamos a dar inicio a lo que es la categoría de hembra ring ahí vemos a todos los competidores entrando al ring este ahí los vemos al paso antes antes de iniciar ya lo que lo que era la competencia ¿cuántas participaciones tuvimos de yeguas en ese momento? en esta fecha no llegaron tantas en realidad solo llegaron se inscribieron diez y este no sé por qué motivo solo nueve participaron una no una no participó pero sí nueve tuvimos un solo grupo de nueve hembras la mayor parte de las yeguas de esta fecha muy bonitas muy bien presentadas yeguas muy femeninas y sobre todo con la experiencia de muchos jinetes también de renombre pues haciendo su participación pues para poder clasificar a la gran final José Arturo sí de hecho ahí vemos a este muchacho Sigifredo este muchacho del lado de Escazú este haciendo sus primeras armas creo que tiene como diecisiete dieciocho años y ya lo vemos este fobiándose con grandes ginetes ¿verdad? como ves estos señores Cali Loargueas es el señor Melchor Calvo que tiene es un muchacho joven también pero con vasta experiencia ¿verdad? sí que todo va a la mano pues para irse fobiando como le decís para ver esos espectáculos de primera calidad vemos caballos con muy buenas elevaciones perdón yeguas con muy buenas elevaciones vemos pues jinetes también muy concentrados en lo que están haciendo con lo que hablamos no quedar de últimos sino quedar entre los primeros y eso es parte de lo que usted pues está viendo que se vio el domingo anterior directamente desde la Guasima de la Juela gracias a eventos puriscaleños con su organizador José Arturo perdón y la transmisión pues en vivo y este resumen de Radio Puerto TV y su programa Hablemos de Caballos y Más mi amigo José sí, sí ahí vemos de hecho al señor Melchor Calvo una yegua muy muy linda aquí nos acompañaron gente que por primera vez participaron tenemos a un muchacho Esteban Mora también a este muchacho Cifredo se me va el nombre de otro muchacho de camisa blanca este también que hizo su primera aparición en lo que es la copa este nacional tizate verdad yo creo que con estos hermosos ejemplares vamos a ver las decisiones lo que dijo el juez para ver cuáles hermosos ejemplares clasifican a la gran final Coloqué esta yegua en el quinto lugar porque con las otras que quedaron en el ring fue la que mostró a lo largo de todo el tiempo un mejor conjunto unas bonitas elevaciones y un mejor posterior que las que quedaron fuera esta yegua la del cuarto lugar una yegua de mucha energía una yegua con un muy bonito conjunto buenas elevaciones pero menos que la que he dejado en el tercer lugar una yegua que fue de menos a más y fue demostrando tener más fondo más elevaciones en el anterior y un posterior muy fuerte ahora bien entre el primer y segundo lugar la diferencia es bien definida esta yegua es una muy buena yegua una yegua joven que edad tiene que edad tiene que edad tiene la yegua una yegua de cuatro años una yegua en proceso de doma que puede sacarse de más muy bonito ritmo a lo largo de todo el proceso y en primer lugar definitivamente la mejor yegua una yegua con unas elevaciones excelentes un posterior que la impulsa para mantener esas elevaciones se mantuvo de primero a fin y por eso el primer lugar y así fue como quedó este grupo de hembra ring tuvimos en primer lugar a la yegua con nombre Sandunga que presentó el señor Menchor Calvo después tuvimos a Duquesa a JM Pandillera en tercer lugar en cuarto lugar tuvimos a la yegua con nombre Gitana de corazón en quinto lugar tenemos a la yegua con el nombre Lluvia excelentes yeguas y felicitaciones a los ganadores nos vemos el 12 de diciembre en Campoayala Cartago bueno amigos seguimos con lo que fueron Matches Ring el pasado domingo en la Guacima de la Juela donde los 8 bagayos que estamos viendo en pantalla fueron los clasificados pues para ya definir por los jueces cuáles son los que van a la final pero que calidad de ejemplares José Arturo si definitivamente muy muy buenos machos este de hecho es una de las yo viendo la estadística es una de las categorías que más caballos han este participado en todas las fechas es una de las categorías más nutridas después de la de trotadores estamos con la de Matches Ring si si yo creo que ese es el evento que mucha gente espera siempre en este tipo de actividades donde la gente quiere pues apreciar esos movimientos hacia adelante ese aire esa consistencia esa morfología en los animales y que elegancia ver esos caballos para adelante pa 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 marcando bien tanto anteriores como posteriores y aquí creo que fue una fecha muy 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 lucida José donde creo que Dios nos bendijo en traernos ejemplares de primera calidad para el evento que es si 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 claro esa final va a ser creería modestia aparte verdad que única en la historia de Costa Rica porque vamos a tener caballos de todas las razas de los mejores que hay en el país porque tenemos caballos clasificados tenemos 26 caballos clasificados y todos de excelente calidad de hecho en una de las fechas en la tercera fecha que fue en Santa Ana en esa fecha nos llevó 36 machos ring este eso creo que nunca se había visto 36 este machos en una clase montada eso es mucho mucho animal si claro pues la gente está muy entusiasmada con ese tipo de eventos y que se le da la oportunidad al inete al dueño del caballo pues de sacar esos hermosos ejemplares pues a sacar suerte a demostrar el trabajo que hace el jinete todas las semanas pues viene a ser un refuerzo copa nacional pues para que la gente se sienta activa en lo que es la hípica en Costa Rica desde el futuro si de hecho esta semana me voy a poner las pilas como quien dice voy a actualizar la lista de la cantidad de jinetes nuevos que nunca habían participado en ninguna este presentación a nivel nacional llámese de Azcacopa o Asiver o caballos españoles y están dando sus primeras armas en la copa nacional Tizate yo creo que con estas imágenes vamos a ver la decisión de los jueces a continuación ok vamos a ver este caballo del quinto lugar el caballo Bayo es un caballo que en los dos hits trabajó muy bien pero se fue quedando en el posterior este caballo en las últimas dos vueltas ya venía muy mal de los posteriores y por eso lo estoy poniendo de quinto pero es un caballo con unas elevaciones muy buenas un muy buen caballo que hay que darle más trabajo de fondo este caballo se sostuvo mejor en el tren posterior es lo que marca la diferencia con el vallo a lo largo del git y esa pequeña diferencia marcó para que esté de cuarto estos tres estos tres estuvieron dándose peleas verdad debo decirles que inclusive alternaron alternaron las posiciones se quedó un poco comparado con estos dos un excelente caballo con unas elevaciones muy buenas y de aquí a la final fortalecerle los posteriores creo que entre estos dos la pelea fue aún más brava y ustedes no lo sabían ustedes no lo sabían porque se pasaban viendo uno al otro excelentes estos dos caballos unas elevaciones muy buenas este caballo vino de menos a más ese caballo se fue quedando un poquito en el tren posterior macho eso marcó la diferencia porque este vino de menos a más y logró mantener el paso firme a lo largo de toda los minutos que estuvieron en el ring dos muy buenos caballos pero creo que por justicia este es el primer lugar y es el segundo excelente y así fue como quedó la tabla de posiciones en esta en esta competencia de macho y ring en primer lugar el caballo californiano segundo lugar SP cordobes en tercer lugar AQM Don Vito segundo en Magdalena tenemos en cuarto lugar al caballo con nombre Mil Amores y en quinto lugar el caballo con el nombre Bayo excelentes animales y nos vemos en la final el 12 de diciembre muchísimas gracias señores bueno amigos y propiamente con el ganador de la fecha como el mejor jinete el señor Steven Mesa vamos dándole fin José a este resumen de lo que fue la copa nacional si muy agradecidos con ustedes y con todo el público que estuvo presente público participantes y a todo el gremio caballista que nos ha seguido por todo lo largo de estas fechas por redes sociales los esperamos estén atentos a las redes sociales para la séptima fecha y última de clasificación que va a ser el sábado 30 de octubre pronto tendremos más información y muy agradecido con ustedes y con todo el público presente desde su casa bueno así que amigos de a caballo los esperamos el próximo sábado a partir de las 5 de la tarde de cabletica canal 815 digital radio puerto tv su nuevo canal de youtube en este su programa hablemos de caballos y más los esperamos que nos hablemos de caballos Gracias por ver el video.